Seguimos con la partida Vamos a eliminar primero a este Para eso Me pongo aquí Creo que lo puedo eliminar ¡No! Espérate Efectivamente Se daba la vuelta Vamos a esperar Espérate Es que esta partida No sé si es la última parte La he grabado Pero Me salió Rara Y he decidido volver A grabarlo Vamos a eliminar este Y me lo traigo Para aquí adelante ahora Corre Directamente Le podemos dar a la puerta Directamente Sin darle a ninguna tecla Y nada Yo antes le daba la tecla Control Pero no No sé por qué se ha puesto de pie el tip Eso no lo he entendido Bueno, aquí lo podemos eliminar Como ya no tenemos a nadie Que alerte Ni nada Pues podemos coger de aquí Una antorcha Y con cuidadito Que no nos vean Nos venimos Para acá Cuidado con este Cuidado con este Ahora Y ahora para acá Y ahora Ahí Y nos venimos Por si acaso Pues no De momento Bien Pulsamos F5 Para un guardado Automático El McCoy Lo podemos poner aquí Por si nos hace falta Lo ponemos aquí Cogemos al Al Héctor Y ahora lo que he aprendido Que yo creía que se podía O sea, creía Digo Bueno, como hay una manera De Eliminar a las gallinas Me da cosa hacerlo Pero Pero la verdad es que tampoco Tiene mucha utilidad Porque habitualmente Mirad, ¿lo veis? Es la única manera Que he encontrado Porque Cogerla no se puede La La trampa igual La trampa cuando ya Se ha utilizado O sea, cuando ha Eliminado a alguien O algo Como en este caso Un animal Pues pasando sencillamente Por lo alto La cogemos Vámonos ahora A esta zona de aquí Si Vemos que podemos Eliminar a este Así que Nos vemos por aquí Tenemos al Tenemos 5 de 5 Así que venimos Para acá Este tiene 3 de 4 Podemos coger Una Cachara de esta Ya Ya tiene 4 de 4 Aquí no importa Cuando va Subiendo a la escalera Por lo que he apreciado Del juego No es como otros Y aquí pues No hay nadie Están todos Así que lo eliminamos Así que lo eliminamos Y otra cosa Que he aprendido En esta partida Es hacer lo siguiente Podemos Echar los cuerpos De esta manera Con la A Como no Lo podemos echar ahí Vale Dijimos que también Podemos utilizar Los cuerpos Para eliminar A los tipos No sé No sé Ya no recuerdo Si era Eliminarlos O Eliminarlos O O aturdirlos Con esta gente Lo que puedo hacer Es quitarme A 3 Si pudieran ser 4 4 Pero Si me pongo aquí Posiblemente Poder eliminar A 4 Pero claro Para ponerme ahí No sé Si podré hacerlo Pudiera ser A ver si me puedo Porque según esto Dice que alcanza Todos los objetivos En el cono De daño Si llego a estar En un nivel De dificultad Más alto Pues inmediatamente Luego me he dado cuenta Que el tipo Al menos también En este nivel De dificultad Que es el normal Cuando es Atacado Pues con esto Que es Infinito Creo yo Ahí hay un tipo De reutilización De 20 segundos Pues esto Se recompone Totalmente La salud Lo cual No me hace A mi mucho No sé Lo veo un poco Extraño Que se pueda Recomponer Por completo Tal vez En otros niveles De dificultad De dificultad Sea distinto Vamos a ver Porque aquí había Un tío Que estaba malito Este Pero todo parece Indicar que están Todos entretenidos Mirando para allá Si me pongo Aquí Sería Que hay un dolor Que me pusiera Y no me viera Ay Que está Este Tío Menos mal Que me da Lo apreciado Así que Creo yo Que no Porque el Cono de visión De este Que es La F Me parece A mi Que no es Tan Tan largo O sea No sé Vamos a ponernos Aquí por si acaso A ver Si no me ven Y lo más probable Es que Me cojan Claro Es un rollo Voy a coger A por nada más Qué rollo Así que A ver si Me puedo quitar Estos tres El más cogido Está ahí Sí Hacemos esto Hacemos esto Cuidadito Levantarnos A ver si puedo Ahora mirad Si lo hago Desde aquí Un momento Por si acaso A ver A ver cuántos Me cargo Desde aquí No, este no Es la F Hostia Anda que se enteran Las que Aquí me cargo A tres Y está Demasiado cerca Vamos a ver Desde aquí Cuidado amigo Cuidado amigo Aquí me cargo A tres Esto tiene que salir El tipo Lo antes posible Corriendo Cuando dispare Posiblemente Sea este El que alcance El ángulo de visión Vamos a hacerlo Corriendo Entonces Le damos corriendo Por ejemplo Para que se esconde aquí Vamos a ver Si Sale corriendo Y este tipo Que le dispare A Este Vamos a continuar Cogemos la F Tenemos preparado La tecla Enter Ahora van a salir Más gente Disparo Y presiono Enter Disparo Corre Que te coge Hay un chiquillo Corre 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 Conta aquí Hay un juego Muy oputi De la segunda Guerra Mundial Que también Es muy muy bueno Pero los enemigos Están configurados El juego Para que los enemigos Sepan exactamente Para la protiva Y ahora pues Tal como vemos Podemos aprovechar Las habilidades Del tipo Y vamos a cargarnos Pero a los ponchos Tenemos dos más Los ponchos Que son más difíciles De Mira aquí tenemos Dos tres más Y Parece que se quedan ahí Tiene tres Esto es muy fácil Eliminarlos Y esto vamos a hacer Algo similar Pulsamos Hoyúscula Para eliminar A este Y lo vamos a eliminar Tenemos ahí Tres de cuatro Vamos a coger Una más Vamos a saltar Y disparamos Conviene Conviene ponernos Cuando vayamos A saltar En el sitio Aproximado Donde vayamos A saltar Vamos a ponernos Ahí La misión La hemos terminado Ya Lo que tenemos Que reunirnos Aquí En esta zona Bueno Vamos a coger Al último Nos vamos A venir Para acá Un momento Vamos a pulsar Vamos a pulsar Porque lo tengo Que dar Con la F Ah no 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 Quieto 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 Vale Preparado Con la F Quieta de ahí Por si acaso Si No se si hay Alguien más Creo que no Así que ya Abandonamos Esta misión Creo que tenía Una segunda parte Lo dejo ya Venimos aquí Puede que si haya Si hubiera Armamento Sería conveniente Cogerlo Porque creo recordar Que aquí había Otra misión más Vamos a cogerla Osea que no acaba del todo Venimos aquí Y ya Que se reúna con el Héctor Y ya abandona Abandonamos Bueno abandonamos Terminamos esta parte Que yo la he dividido En muchos trozos Pero que tiene Una segunda parte Del capítulo Os dejo con esta Con esta sistemática Hasta luego ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡SUSTA! ¡C'mon! ¡What is this shit?! ¡Idiots!